Hola a todos, mi nombre es Irving Quirós y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una receta espectacular, un panqué de Navidad. Así es que comenzamos. Vamos a comenzar mezclando un poco de pasas oscuras, pasas rubias, vamos a agregar nuez troceada, vamos a agregar un poco de fruta cristalizada, que en este caso hay dátiles, hay orejones de manzana, hay duraznos, hay un poquito de higos, todo lo que tengamos a la mano. Vamos a agregar almendra fileteada y vamos a macerarla en un poco de alcohol. En este caso tengo brandy, pero también podríamos usar un poco de ron. Esto lo vamos a mezclar por aquí y vamos a dejarlo que el alcohol se adhiera a las frutas y vamos a dejarlo en reposo durante 30 minutos. Continuamos con el pastel navideño, necesitamos una batidora de este tipo con un aditamiento de pala, un tazón perfectamente bien limpio y los siguientes ingredientes. Vamos a agregar mantequilla a temperatura ambiente. Esto es importante para que en el acremado se mezcle muy fácil la mantequilla con el azúcar. Vamos a ir mezclando entonces azúcar y vamos a comenzar a mezclar. Siempre velocidad baja para que la mezcla se vaya haciendo de poco en poco y es importante ir agregando ahora huevos de uno por uno. Los huevos que estén a temperatura ambiente para evitar que la mantequilla se solidifique. Vamos a tener una mezcla mucho mejora cremada y va a poder esponjar mucho más. Entonces tres huevos de uno en uno. Vamos a detenernos un poquito y aquí lo que sigue es mezclar nuestro ingrediente secreto, harina selecta por supuesto, un poco de polvo para hornear. Vamos a agregar sal y vamos a agregar a la mezcla de un solo golpe. Aquí es muy importante que vayamos mezclando de poco en poco para evitar que se nos bote toda nuestra harina. Entonces voy a encender la batidora y en lapsos la voy estar apagando. Es importante decirte que las cantidades exactas están en la descripción de este vídeo. La mezcla está muy lista y por último lo que tenemos que agregar es la leche siempre de poco en poco. Un poco de leche. Vamos mezclando. Un poco más de leche. Seguimos mezclando. Ahí está. También podemos agregarle un poco más de alcohol, un poco de vainilla, ralladura de alguna naranja, alguna especie como nuez moscada o clavo, los sabores navideños, la canela. Pero en este caso es una receta muy sencilla para que puedas deleitar a tu familia. Ya terminé con mi mezcla. La mezcla está ligeramente líquida y es momento de terminarla a mano. Le vamos a dar una última mezclada con nuestra miserable para ayudar a que la mantequilla que esté pegada en las paredes se pueda mezclar muy bien. Y es momento de agregar nuestra mezcla macerada que ya tiene 30 minutos. Recuerden, frutos macerados con un poquito de ron o brandy. La agregamos en dos tiempos, de poco en poco, de forma envolvente. Un buen fruitcake debe tener más o menos la misma cantidad de frutos secos que de masa. Entonces vamos a agregar el resto, todo el ron o el brandy que le pusimos. Es importante que se vaya todo. Súper bien. Y ahora sí, terminamos de mezclar. Y ahora voy a regresar con un molde para vaciarlo y daré las temperaturas de horneado. Una vez que la masa está perfectamente bien mezclada, es momento de colocarla en un molde. De esta manera. Este pastel es especial para una fecha como la Navidad. Está perfecto. Vamos a rellenarlo a unas tres cuartas partes como siempre lo hacemos. Y recuerda que el ingrediente secreto para esta receta es la harina selecta. Vamos a dar instrucciones de horneado, 160 grados durante 50 minutos. Me dirán ustedes, es mucho tiempo. Cuando tiene tanta fruta en el interior, es importante darle una cocción pareja. De otra manera, tu pan va a quedar crudo. Entonces yo regreso con ustedes para la decoración del pastel. Y ahora viene la parte del decorado. Vamos a preparar un royal icing que básicamente es una mezcla de azúcar glass, agua y jugo de limón. Vamos a colocar primero nuestro azúcar glass en nuestro tazón. Vamos a agregarle agua súper importante de poco en poco. Si nos pasamos de agua, tendremos que utilizar muchísimo más azúcar. Entonces casi siempre vamos a utilizar una parte de agua por 6 de azúcar. Entonces vamos a irle agregando ahí poco a poco. Un poco de jugo de limón. Ahí está. También existen glaseados que se están haciendo actualmente con azúcar glass y leche evaporada. Vamos a agregar un poquito más de agua. Y cuando el glaseado tiene una buena consistencia, que no corre mucho, pero tampoco es tan espeso, estará listo para utilizarlo. Entonces esto está perfecto. Es momento de decorar nuestro pastel. Este lo tenemos desmoldado por aquí. Vamos a comenzar a decorarlo. Vamos a vaciar nuestro glaseado por encima. Hacerlo con seguridad que caiga suficiente azúcar por encima y solito irá corriendo así. Esto está perfecto. Se ve muy bien. Y es momento de decorar nuestro pastel. En este caso solamente vamos a utilizar unas hojas de romero por aquí. Algo navideño. Algunas cerezas. Que hagamos algún, alguna decoración linda. Un corsage de cerezas. Algo que se vea sofisticado, no muy cargado. Y unas cuantas hojas de romero. Y recuerda que para hacer estas creaciones que te queden deliciosas, no olvides utilizar la mejor harina, harina selena.